Hola queridos youtubers, esta vez vamos a hablar de los contactos en LinkedIn. Continuamos con esta miniserie de vídeos de LinkedIn para que tengas un perfil estelar. Algo que me preguntan mis alumnos, mis a menudo, es cómo contactar. Para empezar te voy a explicar algo que quizás te interese. Por un lado tenemos los contactos de primer nivel, son los que tenemos agregados. Luego tenemos los de segundo nivel, contactos de nuestros contactos. Aquí es donde tienes todo el potencial. Y por último tenemos los de tercer nivel. LinkedIn no nos deja acceder más allá del tercer nivel. Así que si buscas a alguien que no esté dentro de esos tres niveles, no tendrás acceso a conectar con esa persona. Para empezar a buscar en LinkedIn puedes hacerlo por palabras clave, puesto, nombre, según la información que tengas. Luego se abrirá un buscador avanzado donde podrás filtrar por otros datos como personas, empleo, educación, ubicación, grado de contactos y un montón de filtros que te ayudarán a dar con las personas adecuadas. Si aprendes a usar correctamente el buscador avanzado, tu red puede ser muy interesante para tus proyectos. Y ahora pasamos al siguiente tema. ¿Cómo contactar? Seguro que en alguna ocasión has recibido una petición de contacto y al aceptarla automáticamente te ha llegado un mensaje de venta. ¿Cómo te has sentido? Seguramente incómodo, invadido, diciendo, pero vamos a ver, no me conoces porque me estás intentando vender. En LinkedIn no entramos a vender a saco. Es un lugar donde identificamos personas, conectamos, creamos relaciones y luego por último llegar a la venta. Es como si empiezas a salir con un chico o una chica y en la primera cita le pides que se case contigo. Esa persona huirá despavorida. O eso creo. Bueno, continuamos. Vamos a entrar a la plataforma para ver cómo contactar con las personas adecuadas. Por lo menos te voy a aconsejar bajo mi punto de vista. Ya estamos dentro de LinkedIn y ahora vamos a ver cómo buscar a los contactos apropiados y cómo conectar con ellos. Así que vamos a seguir los pasos que te voy a indicar. Lo primero que podemos hacer es buscar en el buscador general. Podemos buscar por palabras clave o si sabemos el nombre o la empresa, podemos hacer una búsqueda por ahí. Automáticamente cuando hacemos esa búsqueda en el buscador general, me abre estas pestañas que pone personas, cursos, empleos. Entonces yo puedo filtrar por aquí. Empresas, instituciones educativas, publicaciones, eventos o todos los filtros. Imagínense que voy a buscar por personas. Entro aquí. Y también se me abre una serie. Ups. Parece ser que no, que no se me abre nada. Vamos a volver a cargar. Estamos aquí. Le digo por personas. Vale, se me abren las personas y también puedo filtrar por contacto, si es primer, segundo contacto, ubicaciones, empresa actual o todos los filtros donde podemos ponerle una serie de parámetros que nos ayuden a encontrar las personas adecuadas. Como verán, podemos poner ubicaciones, empresa actual, empresa anterior, institución educativa, sector, idioma, el perfil, intereses, categorías de servicio o palabras clave. Vale. Imagínense que tengo el cargo y tengo la empresa, pero no tengo el nombre, pues puedo buscar por ahí. Bueno, ya una vez he seleccionado las personas con las cuales quiero contactar porque son interesantes para tener en mi radio de acción para mis productos o servicios, bueno, pues le doy aquí al botón de conectar. Vale, si yo le doy a conectar, puede ser desde otra parte, puede ser que le salga la invitación directamente, pero a nosotros no nos interesa que le salga la invitación directamente sin ponerle antes un mensaje. O sea, mi recomendación es que pongan un mensaje de presentación, que se presenten y le digan por qué quieres conectar con esa persona y que te encantaría tenerla entre tus contactos. Se trata de establecer esa primera conexión, no se trata de vender nada, no vamos a ofrecer ni productos ni servicios. Al final, mira, no se trata de vender nada, se trata de simplemente conectar, presentarnos y saludar. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos ese primer mensaje? Porque nosotros queremos ser visibles para esas personas, con lo cual abrimos ese primer canal de comunicación. Vale, esa persona lo más probable es que nos responda positivamente y nos contesta el mensaje con un saludo o lo que sea. Vale, ahí se queda. Nosotros una vez ya lo tenemos entre nuestros contactos, empezamos a trabajar con nuestro contenido, le comentamos publicaciones, nos hacemos visibles, ¿no? Pero llegado el momento que tengas que pedirle una cita o conectar con esa persona para comentarle algo de lo que tú tienes, de tus productos o servicios, ya hay un canal de comunicación abierto y esa persona verá que ya se han mensajeado. Vale, entonces, será más fácil conectar con esa persona de nuevo por ese canal abierto. Por eso te pido que cada vez que envíes una invitación para conectar a otra persona, pues lo hagas de esa manera, enviando siempre una nota. Entonces, añadimos la nota, la escribimos, una vez la tenemos hecha, le damos a enviar y ya está. Y esperamos a que nos responda esa persona. Y hasta aquí el video que tenía hoy preparado para ti. Espero que te haya gustado, que puedas conseguir los contactos apropiados en LinkedIn para seguir creciendo profesionalmente. Y si te ha gustado realmente, te pido que lo compartas, que te suscribas si aún no lo has hecho. Y si quieres dejarme algún comentario, estaré encantada de leerlo. Nos vemos en el siguiente video.